pues aquí tenemos la parte del sin en el honor magic 6 pero entre en la parte donde dice redes móviles porque quería mostrarles que pues aquí está la gestión del sim porque este equipo viene para aceptar un sim de manera física y obviamente es el que tengo mi chip entonces allá menciona de una vez agregar y sin y pueden ver acá que tienen los datos predeterminados para el sin 1 y que no me lo deja cambiar al sin 2 y si entró a mi operador sólo me permite cambiar el nombre y aquí tampoco me deja cambiar el que es para las llamadas y el desvío de llamadas salvas teniendo dos sims se pudiera hacer la prueba y aquí se dice y si se asignará a la ranura para sin dos vamos a decirles permitir que aprender que hay síntomas fotos y grabar vídeos a decirles que sí pero no estoy metiendo un síntomas todavía no quiero agregar ningún sin salida y no eso quería ver ahí saca qué tipo de si es un sin físico o una y sin en este caso le pusimos que era un y sin aunque no le vamos a meter ningún y sin y te dice agregar una y sin para hacer llamadas y acceder a internet móvil y aquí tienen la opción de agregar el y sin y en más pues restablecer le podemos poner que sea una sin física y obviamente así que no tengo ninguna y aquí pues es lo mismo aunque le ponga ese como no tiene físicamente el otro y si pues no me lo va a hacer el cambio tal vez metiendo dos y si se pueda hacer entonces con una si se va a quedar así no se va a poder cambiar de manera predeterminada los datos ni las llamadas pero al menos en mi caso aunque aparezca de esta forma yo tengo el acceso tanto para hacer llamadas como para consultar los datos aunque hay algunas personas que me han comentado que han tenido el problema de que como no pueden hacer el cambio o no pueden usar sus datos o no pueden hacer llamadas pero en mi caso yo como lo tengo así tal cual obviamente con tercer no puedo hablar de otras operadoras pues en mi caso no he tenido ningún problema para las llamadas y para los datos solo he tenido programas de cobertura pero no en mi ciudad sino cuando me fui de vacaciones porque me tocó una habitación que estaba súper alejada y no llegaba la señal del teléfono de hecho aparecía bloquea aquí pueden ver que aparece la señal de lte pues ahí me salía un círculo bloqueado porque no podía llegar obviamente la señal y aquí vamos a ver si tengo 5g vamos a activarlo nada más para ver no en este momento no en esta zona pues de repente en una cuadra te salga y 5g en la otra no y aquí pueden ver que se puede activar el roaming yo les deshabilito las llamadas vía wifi se puede cambiar el nombre del sexo te puede decir cómo quieres tu red obviamente yo lo tengo activado con 5g porque estás compatible con 5g pero si fuera con el chip de y ti ante tendría que escoger la que no es 5g porque en medida no hay 5g de y anti seleccionar mi operador y los mismos datos se repetirían con el sim 2 en caso de poderlo meter y aquí pueden ver que hay una opción adicional que dice 2 y 5g lo cual es imposible en mi caso y en este caso si tuvieras dos o pudieran meterse dos de manera física pues le podrías acceder a la red 5g aquí menciona que cuando se deshabilite el selector 5g de la sim secundaria se va a deshabilitar pero en mi casa pues caso perdón no se puede así que hagan sus combinaciones para ver cómo van a manejarlo en su caso obviamente aquí está la zona de wifi personal los datos móviles el modo también quiero aprovechar para comentar que en el caso de méxico este modelo como ya queda claro en esa grabación se puede utilizar físicamente dos sim dice una página de honor no hay problema con usar datos y voz con dos sim eso sí cuando se usa y sin menciona que es compatible en méxico solo con las que maneja haití anti méxico movistar y telcel por lo que no se hace responsable de otros sitios cuando se esté utilizando lo que se indica que si el acoplamiento va a depender del operador del país que cualquiera de los dos espacios se puede utilizar como una sim principal y que es necesario cambiar la conexión de datos durante las llamadas en los ajustes de dual sim para habilitar la accesibilidad a internet en la sim secundaria entonces tal vez este es el paso que está haciendo falta en algunos equipos donde algunos usuarios me han comentado que no pueden acceder a los datos o a las llamadas y que las llamadas tipo volte por medio de la sim secundaria va a depender de la red del operador entonces la sim 2 es la que se puede cambiar a nano sim hoy sí y en el caso del dual sim 2 se puede configurar como uno quiera como y sin o como tarjeta nano pero solo si el modelo viene con la capacidad de aceptar dos sims porque así es con una sola sim ahí la sim 2 va a ser única y exclusivamente para y sin y para que vean que es cierto que funciona de los dos lados saque la misma sim y se la puse en segunda bandeja de entrada aquí como se está capturando estoy en la sección de redes móviles voy a entrar donde dice gestión de sim y ahora la misma sim que estaba en la parte superior ya dice que no hay ninguna sim y la sim 2 es la sim que estaba utilizando antes y de manera predeterminada ya me pasó el acceso de los datos móviles para la segunda sim siempre determinada de llamadas no me lo deja configurar pero sería la misma y el desvío de llamadas entre sí pues como no hay dos sims no me lo puede activar y ya si entramos acá a tercer pueden ver que se habilita si deseo que la sim 12 y si no sin física pero obviamente no le voy a poner y sin porque tiene la física en dado caso de tener sólo una física pues ya mejor lo ponga en la primera y ésta la dejó libre para el acceso ahí sí ya que no me salen la primera el acceso a lo que es el y sin y ya en los ajustes de la sin física pues si está habilitado obviamente por eso es que se ve que se está ahí usando obviamente con tercer no sale mis números que tomen en cuenta la recomendación de honor de que hay que hacer movimiento en el zinc que estaría en la parte en esta parte de datos móviles donde dice más ahí tienen que entrar conociendo sims para que pase y la reconozca obviamente con 5g aquí le van a dar mi caso sólo tengo una entonces pues no y pues ya lo voy a desactivar